Estamos dentro del recibidor de la calle Antonia Lancha y hay varios elementos que quiero enseñar y ver cómo ha quedado todo esto. Hay varios elementos que están aconsejados por parte de Estudio Diseño Absoluto que son nuestros interioristas y ya los elementos que ellos nos han aconsejado son estos palos en degradé, es decir, son de varios tamaños, son de color blanco pero no muy fuerte para que se vea la beta de la madera. Utilizando la misma madera hemos hecho una tapa a este baúl y el baúl lo que hemos hecho es taparlo con una tarima igual que la del suelo, es una tarima en la marca Parador. Tenemos aquí, evidentemente, la puerta corredera de la cocina y la puerta de entrada está copiando, veis el panel está copiando las demás puertas, tenemos la bisagra ya pintada en color blanco, lo que es la jamba en color blanco también, pero quiero destacar un elemento muy importante porque muchas veces la gente me pregunta y me comenta cómo es una luz indirecta. Una luz en la parte superior es una viga, esta viga la hemos descubierto, la hemos bajado el cemento preparado con un barniz, pero en la parte de atrás donde está saliendo la luz hay una tira de led escondida detrás, esta tira de led lo que está haciendo es rebotando la luz en la parte superior del techo y cayendo sobre lo que es la viga. Tenemos aquí también esta pilastra que nos estaba molestando dentro del salón, también la hemos abierto y hemos pasado barniz y tenemos aquí los mismos elementos que nos han aconsejado los de diseño absoluto, ya veis en color blanco con la veta de madera y acabado con un ropíe de color blanco. Esta luz indirecta en la parte que habéis visto sigue por aquí, tenemos la luz indirecta que sigue por aquí, en este caso está rebotando en el techo y sobre una pared blanca, el resultado lo veis que es absolutamente mágico. Y está dando la vuelta por aquí, también está iluminando la viga superior y tenemos la pilastra también abierta. Y hemos acabado en esta parte, ya veis con los mismos elementos en degradé, varias dimensiones de estos palos, para llamarlo de manera con color blanco imitando madera.